claro ¿no les mostré acaso el baño y el peño? nos mostró en el Excel pero ya calculado quería saber si nos podría indicar la fórmula a ver veámoslo ¿dónde está el archivo? ¿de la terminal? ok ahora les proyecto cuando nosotros vamos a la evaluación inversiones con ingreso estructura financiera resultado flujo de caja cuando llegamos al flujo de caja ¿sí? el flujo de caja final es este de aquí ¿sí? fíjense que es donde está inversiones inversiones capital valor residual etcétera ¿no es cierto? y aquí hay una fórmula esta fórmula voy a poner aquí al lado es igual dice TIR TIR de la B18 a la K18 TIR de la B18 a la K18 ¿dónde está la K? hasta el final ese es el flujo entonces lo único que tengo que hacer es poner la función TIR el Excel y la del BAN la función la función es BNA con una la función dice hay que poner una tasa a ver si yo pongo acá vamos a hacer más grande esto si yo pongo acá BNA y abro paréntesis me está pidiendo la tasa de descuento entonces yo tengo que darle una tasa de descuento a la cual quiero calcular si y esa tasa de descuento le voy a poner que al 10% por dar un valor puedo ponerle 8, 5 él va a hacer el cálculo en función de eso si y después dice después dice si ustedes se fijan aquí dice aquí abajo cuál es el rango entonces yo le diré punto y coma de este rango del flujo de caja y voy a cerrar el paréntesis si bueno tengo que ampliar la celda pero me tiene que dar esto fíjense que acá la fórmula dice BNA de 0 de 0,1 desde B18 hasta K18 B18 al K18 es de nuevo el flujo el flujo de caja a ver déjenme un momentito que están ingresando yo les voy a pedir que entren temprano temprano o sea que entren a horario a la clase si son las son las de 10 y siguen entrando alumnos y yo tengo que estar aceptando alumnos y explicando la cosa así que va a pasar un cierto tiempo y ya yo no voy a ya no voy a mentir a nadie porque no puedo estar diga yo no me ok no sé si se entendió las dos fórmulas del TIR y del BAN esa era la pregunta eso teníamos que poner entonces el Excel nomás va a botar la fórmula perdón tenemos que colocar solamente en el Excel la fórmula y el rango nomás ya lo calcula así es porque si no habría que calcularlo a mano y calcularlo a mano eso es bien complicado sí porque si quieren calcular el BAN tienen que igualar la fórmula no es cierto de ingreso sobre egreso inicial final a cero de cada uno de los valores y tienen que despejar no es cierto el TIR y por lo tanto difícil matemáticamente hay una forma de hacerlo manualmente a ver permítame voy a traer un libro no es cierto el TIR no es cierto no es cierto el del que es ese lo que es ¿ el qué lo que si Gracias. Gracias. Bueno, no lo encontré el libro aquí a mano. Está en la otra biblioteca. No, no está por aquí. A ver, lo voy a buscar después y les voy a copiar un par de hojas de ese libro. Donde ese libro muestra una forma por aproximación de encontrar esos valores sin tener que recorrer al Excel. Pero bueno, ustedes lo van a hacer con Excel, ¿no es cierto? Y no van a tener problemas. ¿Alguna otra pregunta? ¿O no lo han mirado? Más preguntas sobre este tema. ¿Van a tener que hacer un ejercicio como este? Ya están los grupos, ¿no? ¿Binero? Sí, dígame. ¿Hay un valor de de imprevisto? ¿Eso cómo se lo se lo calcula? Eso depende del proyecto, ¿no es cierto? Pero puede estar entre un no sé, un 2, 3%, 5%. Depende de cada proyecto el riesgo que tengo y la y la seguridad o no o seguridad de los datos. Entonces, yo digo, capaz que en este proyecto hay algún hay algún imprevisto, digamos. Pero en la medida que se vaya haciendo el proyecto ya definitivo, ¿no es cierto? Esos imprevistos pueden ir reduciéndose porque en realidad en los ingresos normalmente uno no tiene imprevisto porque hay que construir algo y construir algo sé cuánto va a costar. sin embargo en los en los egresos en el tiempo ¿no es cierto? Y en los ingresos sobre todo en los ingresos no tengo no tengo una seguridad de cuánto de cuánto voy a tener que gastar por alguna razón. Pero pero eso depende de cada proyecto. ¿Sí? pero poner un poner un 2, 3 por ciento 5 por ciento máximo por ahí andan en sus flores. ¿Ok? ¿Qué más? ¿Hay más preguntas? A ver este me pasaron al final todos los grupos ¿sí? Porque yo seguía viendo ahí que no tengo grupo que tengo grupo que veniste conmigo que ¿están todos los grupos conformados? ¿Aló? Sí Sí Ya están cerrados los grupos ¿y tienen los listados de cada grupo? En enero A ver pásenmelo ¿cuántos grupos hicieron al final? Sí le pasaron la lista al grupo de whatsapp ¿por qué no puedo abrir mi whatsapp? hay 15 grupos anotados ya ya ¿lo pasaron al grupo? es ese enlace ingeniero ¿el enlace? sí genería económica grupo 1 15 grupos ¿qué vamos a hacer con tantos grupos? creo que solo son 14 falta el grupo 11 aquí dice 15 14 ¿y por qué hay grupos de 3 nada más? de 6 bueno está el grupo de 11 y hay grupo de 3 grupo de 10 grupo de 6 11 no hay grupo 11 no hay grupo 11 no importa pero estoy diciendo hay grupos de 7 hay grupos de 11 hay grupos de de 10 grupo de 10 grupo de 11 pero por ahí creo que he visto un grupo de 3 digamos aquí hay un grupo de 3 personas y aquí hay un grupo de el grupo 5 son de 6 integrantes ingenieros también bueno se van a tener que juntar lo voy a ver después con detalle ok ya ok entonces estamos después después lo veo con detalle milloneros de ese grupo está mal hay algunos que ya se han salido de ese grupo de 3 bueno ¿qué quieren que hago yo que adivine? yo no puedo estar adivinando pues ¿no? salieron no se salieron aquí hay 3 y el número 6 después digamos sería eliminarlo y ese grupo de 3 sí es posible tenían que haber corregido cada grupo y decir unirse si es que se tenían que unir porque usted pidió de 11 integrantes la mayoría de aquí a 2 3 días ni bien usted dijo de 11 integrantes se juntaron y dijeron y llenaron el cupo que tenían los otros las otras personas que están de 3 o menos o más este tenían que haber arreglado este porque podían arreglarlo ingeniero así que esas personas debieron haber movilizado en este caso porque usted dio un tiempo ya pero háganlo ustedes después no lo voy a hacer yo entonces lo arreglan los grupos ya esos que están de 3 o de 6 algún grupo pero no pueden quedar así ya muy bien ahora vamos a vamos a en en este documento que estábamos viendo recuerdan este documento que estábamos viendo hasta donde llegamos vimos planificación vimos formulación de proyectos hasta donde llegamos no lo anoté recuerdan no recuerdo no recuerdo en el documento hasta estructura financiera ingeniero hasta vimos preinversión vimos perfil todo esto vimos idea perfil todo esto vimos sí eso ya vimos un poco más ahora aquí es el perfil diseño elaboración del proyecto vimos esto en realidad esto a ver esto le voy a explicar de nuevo porque es importante poner tenerlo en cuenta cuando nosotros hablamos de hacer un estudio de demanda que normalmente no lo hacemos nosotros no lo hace lo hace el economista pero es importante después cuando voy a hacer análisis de sensibilidad tener en cuenta algunos temas globales porque influyen en la economía del proyecto hoy por hoy no tener en cuenta la guerra de Rusia con Ucrania no tener en cuenta algunos aspectos importantes del proyecto entonces hay que hacer análisis de la economía global yo en este documento que ya lo armé hace algún tiempo hablará de la tasa de desempleo hablará de el incremento del desempleo el índice a los productos en China que empieza a subir hoy los productos en China también están subiendo porque hay una falta de contenedores de transporte que solamente ese tema está haciendo subir algunos precios nuestros vecinos hay que tenerlos en cuenta pues Brasil sobre todo que es un gigante entonces economía boliviana está en coma a mayo se desploma el 7,93 pero esto era esta era una noticia era una noticia antigua entonces yo creo que ustedes tienen que empezar a analizar cuando hablamos de ingeniería económica empezamos a analizar algunos temas de economía del país entonces yo les voy a dar una tarea a la próxima clase que cada uno no es cierto entre a internet y busque un tema de economía del país y nos las explique yo lo voy a llamar algunos de ustedes los voy a llamar para que expliquen algunos temas de economía del país si ustedes entran por ejemplo al yo no sé si se irá pero en el deber todos los martes salía una sección económica por ejemplo como anda en la industria del acero de donde importamos el acero nosotros de donde traemos el acero pregunto a ver ustedes del brasil ya y de donde más argentina argentina entra muy poco argentina argentina le puede entrar algo de algo de de atarija digamos de de los altos hornos saplas que hay en Jujuy y Salta digamos pero el otro es Perú ¿cierto? entonces este ¿quiénes son los que compiten en el acero aquí? ¿sí? entonces si yo tengo que hacer un análisis económico y estoy haciendo algo para vivienda tengo que saber muy bien ¿no es cierto? ¿cómo está variando el precio del acero y cómo está variando el precio del cemento o del hormigón premezclado ¿sí? entonces este ¿cuánto o cuánto importe? también está viniendo algún acero de Turquía y algunos que están trayendo pero digamos que el 90 y pico por ciento viene de Brasil al celor vital y del y del Perú ¿no es cierto? este sin embargo sin embargo este nosotros tenemos algo de cirugía o no tenemos algo de cirugía aquí en el país ¿qué tenemos? hay la materia prima pero no hay la empresa quien lo pueda elaborar hay una empresa ¿cómo? ¿cómo se llama? tenemos materia prima para elaborar pero no hay una empresa ¿cuál es la materia? ¿cuál es la materia la materia prima? el Mutum Mutum ¿y cuántos de cuántos aceros tengo ahí en el Mutum? miles de toneladas hay y se estiman 40.000 millones de toneladas fíjense un detalle interesante sucede que ahí en el Mutum se estima que hay 40.000 millones de toneladas y cuando cuando el año 2000 2007 se firma el contrato con la empresa Indus se firma un contrato para explotar el 50% del Mutum pero el contrato decía ¿no es cierto? que podía explotar ¿cuánto eran? 10 millones de toneladas por año y tenía un contrato por 40 años entonces ¿cuántos son 10 millones de toneladas por 40 años? son 400 toneladas y le dieron la concesión para que exploten 40.000 millones de toneladas oye ¿cuánto iba a explotar 40.000 millones? si la mitad son 20.000 millones y podía explotar en 40 años apenas 400 ¿dónde estaba el negocio? el negocio estaba en que esa empresa Indus con un contrato de 20.000 millones ¿no es cierto? sus acciones subieron tremendamente y empezó a vender acciones y después la yingal se fue ¿no? la yingal se fue y hubo una resolución del contrato y se le cobró una boleta de garantía a la yingal yo en su momento era director de la empresa representado a la gobernación y uno estaba de acuerdo que se cobre esa boleta de garantía se la cobraron igual bueno la yingal ya le ha hecho un juicio creo que por 20 millones de dólares al gobierno y se lo ha ganado y está en proceso de hacerle un juicio de 90 millones de dólares y casi seguro que se lo va a ganar y sucede que ahora se lo han dado el contrato ¿no es cierto? por mucho menos por mucho menos plata porque no es porque sea más barato sino por mucho menos implementación de industria a los chinos que andan a los chinos hace cuánto tiempo ¿no es cierto? todavía no salen sin embargo unos inversionistas privados han hecho una fábrica de acero han hecho una cirugía ¿dónde está? ¿saben dónde está? Termino Acucha sí señor ¿por dónde más o menos? por Buenavista ¿no es cierto? sí por Buenavista es una fábrica espectacular y han invertido las lomas de las lomas exactamente de los de los de los socios de las de las lomas y es una una industria espectacular ¿sí? muchos dicen ah pero es fierro ya no ¿será que será que bueno ustedes creen que alguien van a invertir creo que han invertido ciento treinta o ciento cincuenta millones de dólares pero además la característica que tiene es que es con maquinaria de última tecnología ¿no es cierto? es maquinaria alemana eh italiana y por lo y por lo tanto es es tecnología mejor ¿no es cierto? de las muchas cirugías que hay a la vuelta ¿no es cierto? que son tecnologías ya hace muchos años entonces es una buena tecnología es un buen acero cumple las condiciones de calidad yo he ido unas tres veces allá ¿sí? este he visto todos los ensayos de laboratorios que se hacen como permanentemente desde 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 la fábrica este salen cierta cantidad de acero automáticamente al laboratorio y se le hace los ensayos de tracción los ensayos de la de la rugosidad los ensayos de densidad los ensayos o sea todos los ensayos se los hace en forma permanente entonces es una buena industria ¿sí? una buena industria obviamente si nosotros pensamos a nivel internacional al celular ¿no es cierto? prácticamente se ha comprado este casi todas las cirugías del mundo en Brasil ya no se puede comprar más más cirugía porque teóricamente ha llegado al 60% porque si no a partir del 60% se se puede se puede la ley le establece que puede ser monopolio pero todo en todo el mundo anda comprando fábricas de acero y aquí tenemos una fábrica de acero que en principio lo estaba haciendo con palanquilla ¿qué es palanquilla? palanquilla es una barra de acero de como de 15 por 15 centímetros que la importa de Brasil las lomas la importan y con eso metían ¿no es cierto? a los gordon para hacer la barra de acero hoy ya ha instalado en la parte por cierto de acero de chatarra yo he visto allá pero cerros de cerros de por ejemplo este Garrafa Bien entonces ya está haciendo industria del acero a partir de todo el proceso de difundir difundir chatarra hay una ley que prohíbe que prohíbe la exportación de chatarra sin embargo hay mucho contrabando de chatarra hacia Brasil o hacia Perú este porque es cotizada esa chatarra como para hacer acero entonces hoy las lomas ¿no es cierto? hace no sé qué porcentaje hará de de acero con chatarra Bolivia debe estar consumiendo alrededor de 400.000 toneladas de acero por año que eso quiere decir que 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 Santa Cruz debe estar fácil consumiendo la tercera parte y esa planta de las lomas ¿no es cierto? tiene una capacidad de 200.000 toneladas y el día de mañana que está el Mutú se van a hacer no se van a hacer competencias porque todavía hay 200.000 toneladas ¿no es cierto? que hay que cubrirla ¿sí? y y por ahora ¿no es cierto? las lomas están siendo solamente eh fierro conjugado para construcción no está haciendo perfil deja el día el día mañana posiblemente amplíe amplíe para los otros temas ¿no es cierto? pero fíjense como como la mayoría de ustedes no sabía que había una industria de acero y está en Bolivia está en Santa Cruz ¿no es cierto? está aquí a no sé 90 kilómetros entonces es hora es hora que ustedes empiecen a hablar de de economía de inflación de proyecciones de demanda de cuánto cuesta el acero de cuánto cuesta el hormigón este cuál es la 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 inflación anual cuál es el gobierno dice que que no hay inflación cuando tiene que sacar números digamos ¿sí? pero cuando tiene que pagar ¿no es cierto? para pagar el doble aguinaldo y en robarlo a los privados dice ah no hemos crecido al tanto ¿no es cierto? entonces ¿qué qué qué de verdad ¿dónde puedo conseguir información económica? ¿dónde? a ver dígame ¿tienen idea ustedes dónde pueden conseguir información económica? en internet ya pero ¿dónde irían? internet es el mecanismo ¿pero qué buscarían? ¿hay alguna institución que me dé información? ¿el ministro de economía y finanzas puede? no le van a dar información difícil difícil el ministro de economía y finanzas capaz que haya información de los presupuestos de la institución pública pero información estadística de precios ¿no es cierto? difícil la CAINCO sería ingeniero la CAINCO y CADEX la CADEX sobre todo ¿no es cierto? en CADEX van a tener una buena información de a ver qué importamos y de dónde importamos y cuánto de acero importamos para tener para tener idea a ver yo hice la siguiente correlación por alguna razón yo llevo en la Asociación de Ingenieros y la base de datos de los proyectos que se registran de los proyectos que pasan por la Asociación de Ingenieros ¿no es cierto? el cálculo y la estadística me dice la estadística me dice que más o menos se construyen o por lo menos pasan por la Asociación de Ingenieros proyectos por un por una cantidad de un millón y medio de metros cuadrados por ahí eso es lo que pasa por la Asociación ahora yo pregunto si yo sé la cantidad de metros cuadrados ¿será que conozco ¿será que conozco cuánto metro cúbico de hormigón significa eso? sí cuánto si yo tengo 10.000 metros cuadrados de construcción ¿cuántos metros cúbicos de hormigón voy a consumir? ¿no? no tienen idea ¿no es cierto? ¿por qué? porque no tienen experiencia yo que ando metido en las supervisiones de obra ¿no es cierto? hace tiempo sí tengo una información que me dice que más o menos el 30% de aquello o sea si tengo 10.000 metros cuadrados voy a tener por 0.3 voy a tener 3.000 metros cúbicos de hormigón más o menos voy a consumir 3.000 metros cúbicos de hormigón y sé cuánto acero voy a consumir de nuevo nuevamente ustedes están mal parqueados no sé tú lo dije el primer día de clase esta materia ¿en qué semestre está? ¿en quinto? sí en quinto debería debería estar en noveno digamos sí donde donde ustedes sean más maduros y tengan mayor conocimiento del costo del presupuesto eso es lo que estamos eso es lo que estamos haciendo por ejemplo en el nuevo pensum estamos llevando a ingeniería legal ¿no es cierto? que muchos están haciendo también o algunos ya la han hecho incluso porque está en cuantos semestres ingeniería legal la estamos llevando a décimos o novenos en el peor de los casos y en ingeniería económica ¿no es cierto? uno material un semestre antes ingeniería de construcción un semestre antes de tal manera que veamos todo lo que son costos presupuestos y después veamos ingeniería económica y después veamos veamos ¿no es cierto? ingeniería legal pero bueno este usted debería estar ya viendo hormigones y obviamente yo tendría que decirle ¿cuántos kilos de acero entra en un metro cúbico hormigón? más o menos cien kilos de acero dentro de un metro cúbico entonces yo hice yo hice un cálculo de decir si hay un millón y medio de metros cuadrados ¿no es cierto? que por lo menos pasan proyectos por la sociedad de ingeniería porque es obligación pasarlo por la sociedad de ingeniería quiere decir que el treinta por ciento de aquello de un millón quinientos ¿cuánto me va a dar? por lo menos me va a dar cuatrocientos mil cuatrocientos y pico mil ¿no es cierto? y de eso yo sé yo voy a sacar más o menos cuánto de acero y sacar más o menos entre treinta y cuarenta mil toneladas y sucede que Santa Cruz debe estar consumiendo doscientas mil toneladas ¿qué me dice eso? que hay mucha construcción ¿no es cierto? informal ¿sí? entonces ya me da un parámetro eso de la de la construcción informal y esos son parámetros que ustedes tienen que ir manejando en economía porque el día de mañana el día de mañana van a hacer proyectos como los que estamos viendo como el de la terminal para hacer la terminal ustedes vamos a hacer un galpón ¿cuánto cuesta un metro cuadrado de galpón? si no saben van a tener que ir a preguntarle ¿no es cierto? a su a su a su tío a su pariente que es ingeniero ¿no es cierto? en algún lado van a tener que sacar cuánto cuesta el metro cuadrado de un telado si ustedes van a tener que hacer una construcción de un edificio ¿no es cierto? de un edificio tendrán que saber cuánto cuesta ¿no es cierto? construir un edificio ustedes me dirán sí pero hay edificios y edificios ya hay edificios y edificios pero más o menos ¿no es cierto? ¿cuánto cuesta el metro cuadrado de construcción? entonces tendrán que ir a preguntarle a algún ingeniero docente costo tendrán que ir oye ingeniero ¿cuánto cuesta el metro cuadrado de construcción más o menos? ahí tienen ¿no es cierto? a un Flavio Carreño hay ingenieros que además se dedican a construir ¿no es cierto? no es que son docentes que solamente hacen docencia son docentes Flavio Carreño está haciendo este hizo su propio edificio hace un tiempo y hoy está construyendo para alguien y está construyendo un edificio este interesante ¿no es cierto? entonces está con los precios al día ¿sí? entonces este nosotros vamos a empezar a empezar a hacer a hacer este nuestro proyecto de inversión ¿sí? por eso le preguntaba si han entendido bien el ejemplo que les he pasado porque más o menos es es un es un es un ejemplo ¿no es cierto? ¿sí? entonces a ver anotemos anotemos ¿sí? a ver voy a voy a ir aquí abajo para anotar una consulta en ingeniero sí señor tengo una duda la sociedad de ingenieros o sea tiene la misión de verificar las construcciones en edificios ellos también pueden hacer el control o el seguimiento de las construcciones informales que hay arriba de dos tres cuatro pisos a ver primero la sociedad de ingenieros es un gremio ¿ok? que aglutina a los ingenieros ¿qué tiene eso de legal? es legal es legal porque tiene una constitución tiene este está constituido legalmente es una asociación gremial como puede ser una asociación de transportistas es la asociación ¿no es cierto? la sociedad de ingenieros es una asociación de los gremios de ingenieros la sociedad de ingenieros que está cumpliendo a nivel nacional ¿no es cierto? este año o este mes está cumpliendo cien años hace cien años que se juntaron unos ingenieros y dijeron bueno los ingenieros nos vamos a reunir por allá por los años por los años ochenta o menos este o desde antes el gobierno tenía un registro de los ingenieros el gobierno un registro de los ingenieros o sea estoy uno cuando se cuando se recibía yo me recibí que me recibí en el extranjero tuve que habilitar mi título donde en el en la universidad boliviana en el CUV me lo habilita pero después tenía había el Consejo Nacional de Ingeniería y ese Consejo Nacional de Ingeniería estaba formado por un directorio que estaba en el cual ¿no es cierto? había varios ministerios o sea que el Consejo Nacional de Ingeniería en el cual de alguna manera participaba la sociedad de ingenieros como gremio pero era una entidad colegiada con preeminencia del Estado ¿no? en algún momento si el Estado el Estado le dice oye señores Sociedad de Ingenieros ¿por qué no llevan ustedes el registro de los de los ingenieros? y a partir de ahí hay una ley que es la ley 1449 leanla la ley 1449 que es la ley del ejercicio profesional y por esa ley por esa ley le dan a la sociedad de ingenieros que administre el registro nacional de ingenieros entonces la sociedad de ingenieros ya deja de ser solamente una sociedad de amigos de ingenieros un gremio de los ingenieros sino que por ley tiene la responsabilidad de administrar el registro nacional de ingenieros por ejemplo había y los médicos se registraban en el colegio médicos que también tienen una ley del ejercicio profesional creo que son cinco profesiones que tienen ley los ingenieros los médicos los arquitectos creo que los odontólogos y los auditores creo que son los que tienen ley de ejercicio profesional y en esa ley le dan la atribución al gremio de hacer el control del ejercicio profesional ok bueno perfecto entonces sucede que esa esa ley del ejercicio profesional de ingeniería dice oye que es una ley del gobierno no es que la sociedad de ingenieros diga que no señor es una ley ¿no es cierto? que ha sido promulgada ¿no es cierto? y ha sido ha sido realizada en su momento en el congreso de la república de Bolivia como cualquier otra ley por lo tanto es de obligatorio de obligatorio cumplimiento y en esa ley le dice señores usted sociedad de ingenieros es la que tiene que tener va a ser usted el control del ejercicio profesional se lo pasa a usted pero además le pasa a usted sucede ingeniero el registro nacional de ingeniería por lo tanto además esa ley dice que para ejercer la profesión tiene que inscribirse en ese registro como hoy día el gobierno de don Evo Morales le quitó esa tuición a los médicos y a los médicos le dicen ¿usted quiere ejercer la profesión? a ver subtítulo académico ok subtítulo en provisión nacional ok pero para ejercer la profesión tiene que inscribirse en el ministerio de salud ya no sirve la inscripción en el colegio médico ¿por qué? porque como el gobierno de don Evo Morales y el actual son de corte socialista y el peor pecado es ser privado ¿no es cierto? entonces no, no, no aquí el privado no, pero al final de cuentas la sociedad de ingeniería el colegio médico son privados pero a los médicos les quitó el registro del colegio médico tienen que inscribirse en el ministerio de salud y a los abogados también a los abogados les quitó el registro del colegio de abogados tienen que inscribirse ahora en el ministerio de justicia a los ingenieros también quisieron hacer lo mismo sin embargo sin embargo hace mucho tiempo sí hace bastante tiempo este los ingenieros comerciales hicieron una demanda constitucional a la sociedad de ingenieros y le dijeron ¿quiénes son ustedes para decir que no pueden que tienen que registrarse en la asociación de ingenieros un momentito no es en la asociación de ingenieros es un registro del estado que es el registro nacional de ingenieros ah pero nosotros ingenieros comerciales pues no somos de esa área técnica ah pero es un problema de su universidad que por marketing creó el ingeniero comercial pero puro marketing digamos porque de ingeniería de investigación científica técnica no tiene nada por lo tanto no querían pertenecer al registro nacional de ingenieros pero esa ley dice ¿no es cierto? que todo aquel que tiene el prefijo ING ¿no es cierto? tiene que inscribirse en ese registro y hubo una sentencia constitucional que le dio la razón a la sociedad de ingenieros y dice sí señor usted señor ingeniero comercial tiene que registrarse y si el día de mañana viene un profesional que es ingeniero en calcular la ingeniero en la resistencia de la cola del ratón y dice ingeniero por una universidad ¿no es cierto? va a tener que inscribirse en ese registro entonces primer concepto hay un registro nacional de ingeniería ¿qué exigencia hay? existe un código de urbanismo y obra código de urbanismo y obra dice cómo se deben hacer las construcciones y dice expresamente ¿no es cierto? que los proyectos de ingeniería deben pasar primero por la sociedad de ingenieros ¿para qué? para que se haga un visado antes ese visado apenas era un sellito que decía la sociedad de ingenieros si este es un ingeniero que está registrado en el colegio nacional no perdón en el registro nacional de ingenieros más nada después se hizo un código de urbanismo y obra que se hizo en los años ochenta perdón un código del hormigón que se hizo en los años ochenta ¿sí? que se ha llamado el CBH ochenta y siete y ahí decía en ese código aprobado por resolución ministerial decía que había que pasar por asociación de ingenieros a hacer un visado ¿y qué consistía ese visado? decía que es ingeniero más nada los proyectos de arquitectura también pasan por el colegio arquitecto ¿y qué dice el colegio arquitecto? este es un señor arquitecto más nada pero después del Málaga el edificio que se cayó aquí un momentito ¿no es cierto? entonces por otra parte antes antes en la en la alcaldía ¿no es cierto? presentaban los proyectos de arquitectura y los proyectos de ingeniería dale de la bolilla y yo les voy a decir a mí me costó porque a mí me costó más de veinte años porque yo quizás más de veinte o treinta años he sido representante de la sociedad de ingenieros en ese código de obra que se reúne teóricamente para analizar el código de urbanismo y obra ojo el código de urbanismo y obra son tres tomos que tienen cerca de mil artículos entonces ahí analizamos la ciudad la planificación de la ciudad los retiros las alturas todo lo que se refiere a la construcción de la ciudad y me costó más de veinte años poder que sea obligatorio que los proyectos de ingeniería pasen ¿no es cierto? por la asociación de ingenieros con el visado para que pase en la alcaldía y la alcaldía con ese visado ¿qué es el visado hoy día? el visado hoy día es el cumplimiento de la norma ¿cuál norma? nadie quería cumplir la norma CBH 87 porque también hace unos 15 años hicimos una revolución ¿no es cierto? yo era vicepresidente del colegio de dinero civil a nivel nacional hicimos una revolución de que ya no queríamos tener una norma de ascendencia europea sino americana ¿por qué? porque todos los países a la vuelta tienen su norma ¿no es cierto? deducida de la norma americana ¿ok? excepto Brasil que tiene su propia norma por eso y otra razón no es más propusimos la modificación de la norma hicimos la modificación de la norma la sometimos a todo el país con INORCA que es el instituto boliviano de normalización pero hubo un grupo de ingenieros de la paz que se opusieron y hablaron hasta con el presidente para que no se instaure esa nueva norma sin embargo nosotros en Santa Cruz ¿no es cierto? lo pusimos obligatorio esa nueva norma en la en el código urbanismo y obra entonces contestando su pregunta la sociedad de ingenieros no puede ir a una obra a controlar la calidad esa es obligación de la alcaldía la alcaldía la alcaldía el código de la misma y obra dice que la alcaldía tiene que ir por lo menos mínimo tres veces una obra cuando empieza para darle la orden de poder construir al medio y al final para darle la obra que se llama de avítese ok acá está el proyecto usted construyó con respecto al proyecto ¿no es cierto? ahora yo le doy ¿no es cierto? ok puede ya habitar pero sabemos que las construcciones no es cierto son ilegales muchas construcciones ¿qué estamos haciendo? yo he presentado un proyecto la semana pasada en la sociedad de ingenieros que nosotros como sociedad de ingenieros por lo menos por lo menos nos vamos a recorrer la ciudad y vamos a decir esta obra no tiene cartel de obra porque el código de urbanismo y obra dice que es obligatorio tener un cartel de obra y ustedes vayan a la obra hay un cartel no sé si el 1% tiene el cartel de obra y obviamente ese cartel de obra dice quién contribuye quién supervisa quién ingeniero calculó quién ingeniero hizo el cálculo estructural el hidráulico el sanitario etcétera y el código de urbanismo de obra exige que exista una supervisión existe que existe un director de obra entonces por ahí vamos a atacar el tema ¿no es cierto? y el día de mañana no sé podemos entrar un poquito más a ver ¿no es cierto? que se cumpla lo que dice el código de obra de que adentro de la obra esté el director de obra esté el supervisor esté el fiscal esté en los ensayos de laboratorio eso dice el código de obra y la alcaldía no tiene la más mínima mínima capacidad para controlar eso mínima y muchas veces ha llegado la alcaldía ¿no es cierto? más a extorsionar a una empresa constructora y decir no, no usted no tiene esto ¿no es cierto? le vamos ¿no es cierto? a a a cancelar la obra le vamos a poder ¿no es cierto? prohibido seguir clausurada no sé si si responde a su pregunta ingeniero respecto a lo que mencionaba de los de los permisos de todos creo que sí la parte de lo que es la administración de lo que es la fiscalización de que las alcaldías hagan el control de ello lo que más reina dentro de ello es la corrupción no hace mucho un amigo que estaba construyendo justamente se hizo todos los los trámites no tenía los permisos correspondientes pero la irresponsabilidad de él no fue poner el cartel la parte de afuera entonces llega el fiscal o los que supervisan a la parte de ello le dijeron que le iban a clausurar y todo y le pidieron directamente cinco mil dólares para no clausurarle la construcción entonces como yo soy un poco del área de ello me llamó y fuimos ¿no? y directamente fue así que dinero prácticamente pidieron de entrada para no hacer ningún tema legal y esas cosas y se tuvo que llevar todos los planos aprobados el cálculo estructural aprobado proyectos sanitarios eléctricos estaba todo en norma lo que no se hizo fue poner el letrero prácticamente el señor tiene toda la razón y no es el primero que lo dice por eso digo no tiene la más mínima capacidad y muchas veces lo que llegan es extorsionar pero si nosotros recorremos la ciudad y leemos el código de urbanismo y obra el código de urbanismo y obra dice que es obligación del municipio hacer el control de la construcción nosotros nos planteamos hace años y yo hice un proyecto pero hace años que el control de la construcción lo haga una entidad sin fines de lucro formado por la sociedad de ingeniería del colegio arquitecto y la cámara de la construcción siempre nos dice sí qué excelente idea buenísima la idea sí claro no es cierto pero cuando llega el momento no es cierto este dicen que no esa comisión permanente del código de urbanismo y obra tuvimos una reunión en noviembre diciembre no nos llamaron más y en esa comisión permanente establecida por ley dice que está formada por la dirección de proyectos por un representante de la parte jurídica de la alcaldía un representante de la parte económica de la alcaldía un representante de la parte administrativa de la alcaldía pero además un representante del asocio ingeniero un representante del colegio arquitecto y un representante de la cámara de la construcción o sea que los gremios estamos representados ahí sí y somos los que de alguna manera tratamos de cuidar no es cierto que no se hagan cosas complicadas pero el código de urbanismo y obra creo que tenemos unos 100 artículos hace más de dos años que están ahí para modificarse y no se modifican porque no convocan a reunión y después de convocar a reunión a nosotros no es cierto tiene que ir al consejo municipal y ustedes saben lo que es el consejo municipal no se pelea técnicamente sino políticamente cómo le puedo hacer daño al otro no es cierto y oponerme a lo que haga el uno en el oficialismo a la oposición a la oposición a el oficialismo y por lo tanto cuánto tardó cuánto tardó cuánto tardamos en hacer el último código de urbanismo y obra siete años siete años discutiendo después no es cierto bueno tardaríamos unos cuatro o cinco años después un señor X funcionario de alto rango de la alcaldía se lo guardó un año en su escritorio el código de la obra ¿por qué? por interés se lo guardó un año ¿sí? y lo aprobamos en 2014 hicimos una modificación en 2015 pero hay que hacer un montón de modificaciones porque la ciudad crece y hay que hacer modificaciones en el código de la misma y muchas veces y muchas veces esas modificaciones son de índole económica y muchos intereses económicos atrás de lo que porque a ver si si el código dice que las calles que tienen hasta hasta nueve metros solamente puedo construir cuatro pisos y si bien el código de mi obra y dice oye te vamos a dar permiso ahora para calles de nueve metros te vamos a dar permiso que construya ¿no es cierto? este diez pisos ¿ustedes saben lo que significa eso económicamente? es un montón de plata que algunos inversionistas presionen al municipio para que en calles de angosta ¿no es cierto? se pueda construir que se yo hasta veinte pisos y son presiones económicas demasiado grandes o decir que haya menos parqueos ¿no es cierto? o decir ¿no es cierto? que las habitaciones puedan ser mínimas de dos y medio por dos y medio cuando hoy es de tres por tres sin 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 tener en cuenta el placar o que el placillo mínimo debe ser de tanto ¿qué quiere decir eso? que el inversionista va a gastar menos plata ¿no es cierto? y va a reeditor mejor ¿no es cierto? entonces el código de obra regula altura retiro superficie índice de ocupación oye si yo tengo mil metros cuadrados no voy a poder en alguna zona construir más de cuatro veces cuatro mil metros cuadrados y tengo que tener retiro y por lo tanto si yo tengo diez mil metros cuadrados por cuatro podría construir cuarenta mil metros cuadrados ya quisiera un inversionista poder construir sesenta mil metros cuadrados ¿cuánto le va a rendir? le va a rendir mucho más entonces hay muchos temas atrás de la normativa de ese código que tienen unos intereses tremendos y cuando va al consejo municipal obviamente los que tienen intereses están por ahí atrás ¿no es cierto? disfrazados de 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 las juntas vecinales o de qué pero hay intereses económicos en la última versión de aprobación del código ya se habían hecho unos edificios fuera de norma que con esa aprobación del nuevo código ¿no es cierto? ah entraron en norma ¿y por qué el municipio no demuele? ¿y por qué el municipio no dice oiga esto está fuera de norma cuando está empezando a construir a ver ese monumento que está frente al zoológico está fuera de norma hay dos edificios igual aquí por la irala y enero igual así fuera de norma pero claro pueden ser ¿no? ¿y por qué no les duele? porque la ley todavía está como decimos nosotros chuta porque el código de urbanismo y obras le va a decir oiga señores está fuera de norma demuela y los abogados ya la han encontrado ¿cómo? no, no, no puede demuerme y si me demuele ah ya va a ver como hay un juicio que sigue hasta ahora donde en la época al principio de don Percy Fernández vino ¿no es cierto? y el Secretario de Obras Públicas no de Obras Públicas de Planificación que está a cargo del código demolieron como 40 casas ahí siguen en juicio los 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 funcionarios que hicieron la instrucción de demoler entonces este las normas no se cumplen hay vacíos legales en los cuales no se cumplen las normas y por lo tanto el municipio ahorita difícil que pueda demoler algo el famoso edificio Vela ¿lo conocen? ese que está a media cuadra de la plaza ese que está inclinado ese había que demoler yo he hecho pero ahora lo terminaron de amoblar y ya está todo pintado parece que ya están habitando afuera porque sobresale el último piso sobresale de la línea municipal y además estaba empezando a invadir ¿no es cierto? la distancia de separación con el vecino de atrás yo hice un peritaje ¿no es cierto? también me pidieron un peroteo y la distancia que tenía que haber creo que estábamos en el piso 11 que estaba construido hasta el piso 11 el piso 11 tenía que estar a 3 o 4 metros de separación de la línea del vecino y estaba a 40 centímetros y había que demolerlo pero hoy hoy día ¿qué pasó? está bonito lo están terminando de construir ¿no es cierto? ya lo han terminado de construir y no lo demolieron ¿por qué? no sé pues ¿no? creo y creo que el arquitecto creo que el arquitecto que hizo eso porque el proyecto al principio estaba bien pero después cuando empezaron cuando construyeron ¿no es cierto? se invadieron creo que el arquitecto que hizo eso creo que lo llegaron a meter preso pero pero fíjense como es el tema entonces fíjense que ustedes van a hacer un proyecto económico financiero de un edificio ¿no es cierto? y van a tener que mover las normas de construcción y van a tener que ver cuántos metros cuadrados pueden construir y van a buscar qué es lo que se aconseja que hay un arquitecto que sepa de arquitectura y aprovechar hasta el mínimo metro cuadrado ¿sí? y no hacer unos proyectos muy bonitos ¿no es cierto? que le comen mucho espacio y eso es plata ¿sí? la pelea por los parqueos por ejemplo cuántos parqueos tienen que hacer depende si es oficina o si hay vivienda entonces había edificios ¿no es cierto? que que lo han disfrazado de oficina para que haya menos parqueos y después lo han hecho departamento bueno hay de todo hay de todo ¿sí? pero ustedes tienen que empezar a manejar aquello entonces yo les yo les pido como tarea que para la próxima clase cada uno de ustedes ¿no es cierto? me traiga un comentario de un tema económico ¿no es cierto? este del país de la ciudad de Santa Cruz del municipio de lo que ustedes quieran y nos expliquen ¿no es cierto? este tema económico ¿de acuerdo? ¿entendieron? sí ¿entendieron? ¿entendieron? bueno ok este sigamos yo les voy a mostrar algo o sea lo que yo quiero es armar los grupos y decirle a cada grupo ¿qué va a hacer? para que vaya trabajando evaluación voy a dar un curso de evaluación económica financiera para proyectos inmobiliarios ¿sí? y quiero mostrarles como más o menos planteé el tema no sé si acá tengo la última la última versión ¿sí? no este es el curso ¿dónde está el ejercicio? curso vivienda edificio edificio en el mismo concepto ¿no es cierto? este de lo que habíamos visto en la terminal entonces ¿cuáles son los parámetros? ¿sí? los parámetros que tengo aquí son ¿qué cosa? ¿cuál es la superficie del terreno? ¿cuál es el coeficiente de ocupación? hablábamos ¿cierto? hay alguna zona que por alguna razón se puede llegar a 6 pero 3 y media o 4 ¿cuál es la superficie construida? ¿cuál es la obra vendible del departamento? ¿cuáles son las áreas comunes aquí en este edificio? me da que las áreas comunes que no las voy a poder vender pues yo vengo departamento ¿no es cierto? no vengo dos pasillos no vendo este este escalera ¿no es cierto? yo vendo un departamento de tantos metros cuadrados obviamente en mi precio tiene que estar lo que yo gasté en hacer pasillos piscina clubhouse lo que sea ¿no es cierto? ¿cuáles son los datos económicos? el precio del terreno el precio de la construcción el costo total bueno esto ya es multiplicación pero ¿cómo planteé el tema de los de los terrenos de la superficie? ¿sí? yo planteé ¿no es cierto? que eran cuatro pisos y este era un edificio real que hizo un amigo le dije oye dame dame tus datos ¿sí? y que había departamentos de un dormitorio de dos dormitorios y de tres dormitorios y planteé que en el cuarto piso había tres departamentos de 38 metros cuadrados tres departamentos de 65 metros cuadrados y un departamento que era el más grande de 101 metros cuadrados que en el tercer piso había tres de de 38 metros cuadrados cuatro de 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 65 y uno de 101 y en el otro piso dos entonces yo tengo que empezar a jugar con esto ¿sí? entonces yo tengo un total ¿por qué dos? nada más porque eso es lo que me demanda el mercado el estudio del mercado hoy día me dice que yo no puedo hacer un edificio departamento con muchos dormitorios perdón con muchos departamentos de tres dormitorios bueno la gente no compra o la economía no está para comprar 101 metros cuadrados porque si bien el costo de construcción puede ser 400 500 dólares por metro cuadrado ¿sí? en esa zona que estaba este edificio le están vendiendo a 1200 el metro cuadrado entonces yo tengo que ver ¿no es cierto? ¿cuántos departamentos hago? ¿de qué departamento? se está vendiendo se está vendiendo mucho el departamento de dos dormitorios los de un dormitorio o los monoambientes también depende de la zona o si yo estoy cerca de una universidad voy a hacer monoambientes ¿y qué monoambientes? un mono un solo ambiente donde tengo cocina dormitorio living, comedor todo es un solo ambiente más un baño ese es un solo ambiente capaz que dividir con una mampara el dormitorio la cámara ¿sí? entonces si yo estoy en una universidad cerca de una universidad seguro que voy a hacer dormitorio de dos dormitorios o capaz de uno o un ambiente entonces ese es el planteamiento que yo hice y por lo tanto ¿no es cierto? tengo 24 departamentos ¿sí? ¿cuántos cuántos metros cuadrados tienen por departamento entonces ya yo tengo que multiplicar 38 por 3 38 por 3 38 por 2 38 y acá tendré ¿no es cierto? los metros cuadrados ¿no es cierto? y en total tendré 1.389 metros cuadrados ¿sí? sin área de recepción entonces estos 1.800 son áreas vendibles si yo tengo que son áreas áreas comunes tengo un 20% y voy a empezar ¿no es cierto? a ver cuántos parqueos necesito 16 parqueos por 2% el parqueo mínimo es 2 por 250 por 5 son 200 metros cuadrados ¿sí? ¿y por qué 16 parqueos? porque yo tengo tantos departamentos de tantos metros cuadrados y voy a ir al código lo mismo y ahora que me dice cuántos parqueos necesito tener cuánto es la planta del edificio y aquí empiezo a sacar alguna superficie y después digo precios por departamento ¿a cómo lo voy a vender? ¿no es cierto? y estos son unos datos que yo voy a decir voy a vender a tanto que multiplicado por la superficie me va a dar un cierto valor entonces un valor base de análisis es de tanto ¿sí? y los tres los 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 tres tipos de departamento y después tengo que decir ¿cómo los voy a vender? y aquí viene la futurología ¿no es cierto? que yo digo bueno yo yo quiero este proyecto terminarlo en 5 años ¿no es cierto? ah pero sucede que yo voy a vender en preventa ¿cuánto voy a vender en preventa? y aquí voy a hacer mi análisis voy a decir que voy a vender un departamento ¿no es cierto? de un dormitorio en preventa el primer el primer año mientras estoy construyendo ese micrófono por favor este después voy a decir que en el tercer año ya cuando terminé ¿no es cierto? alguien me compra en preventa y después ¿cuáles son las proyecciones de la venta? entonces yo solamente he considerado aquí que en preventa mientras la construyo voy a vender dos departamentos y más nada ¿sí? y después voy a decir ¿cuáles son mis proyecciones de venta? en el año uno voy a vender un departamento aquí otro departamento aquí dos aquí dos aquí ¿no es cierto? aquí voy a vender tres en el segundo año cuatro en el tercer año etcétera y voy a tener que tener total ¿no es cierto? de los departamentos que tengo pero ahora tengo que conjuncionarlo esto con las ventas para saber cuáles son mis ingresos ¿no es cierto? en el futuro entonces y los ingresos por venta los ingresos por venta ¿no es cierto? pero primero los ingresos por pre-venta ah pero sucede que cuando es por pre-venta yo tengo que disminuirle el precio porque así no más ¿no es cierto? yo consigo más barato ah ya le voy a poner que me tienen que dar una cuota ¿de cuánto? del 10% ya entonces 10% sobre el costo de los departamentos ¿no es cierto? me va a dar un cierto valor y aquí veo ¿no es cierto? los porcentajes de pre-venta ¿qué es lo que estoy haciendo? a esta proyección de pre-venta le estoy tomando plata ¿sí? después ingresos por venta a esta proyección que yo he dicho que voy a tratar de vender estos departamentos con esta proyección ¿sí? y por lo tanto ¿no es cierto? voy a tener los ingresos por venta pero después cuando termine de construir ¿no es cierto? yo tengo que decirle a los que le di por pre-venta ¿no es cierto? oye el saldo del departamento por pre-venta ¿no es cierto? que le di a los años ahora páguenme los que ¿no es cierto? y aquí tengo los ingresos por lo tanto ya tengo el flujo de los ingresos ¿y después qué tengo que tener? lo mismo que vimos ¿no es cierto? tenemos que tener cuánto me cuesta el terreno cuánto me cuesta la construcción maquinaria de equipo más o menos lo mismo para hacer la empresa ¿sí? inversiones en maquinaria inversiones en maquinaria de equipo ¿sí? de la empresa inmobiliaria de la empresa inmobiliaria no de la empresa constructora yo voy a pagar una empresa constructora ¿no es cierto? igual las inversiones diferidas que vimos en el terminal ¿no es cierto? las depreciaciones los egresos proyectados estos son los egresos proyectados del flujo de caja que yo he establecido los ingresos proyectados de mi gasto en la preventa en la venta ¿sí? ¿cuánto me va a ingresar por año? ahora si quiero hacerlo por mes bueno extenderé pues esto a 5 años por 12 meses a 60 meses y haré el proyecto a 60 meses ¿por qué? porque tengo que ir al detalle ya o lo haré por mes los egresos proyectados las depreciaciones igual que la terminal ¿no es cierto? la estructura financiera aquí estoy poniendo plata de mi bolsillo el 44% y le voy a decir al banco que me preste el 55% acá está la deuda como ¿cuánto le tengo que pedir? de deuda al banco esto es los resultados esto es y esta es ya la evaluación y acá tengo ¿no es cierto? la pil y el banco ¿ok? ¿estamos? es prácticamente lo mismo ¿sí? lo que hay que ver es toda esta parte ¿no es cierto? de cómo voy a armar yo ¿no es cierto? mi proyecto ya yo tengo un terreno de tanto puedo construir tantos metros cuadrados y esos metros cuadrados que tengo que construir bueno decidiré ¿no es cierto? en cada piso departamentos de cuántos metros cuadrados y eso ¿qué es? estudio de la demanda me decía este mi amigo ¿no es cierto? que hizo este edificio que es un edificio de cuatro pisos en realidad ¿sí? este pero que estaba diseñando otro demanda dice no hay que construir no hay que construir más de doce pisos ¿por qué? porque trece pisos la gente ya no compra porque ya hay mucho viento porque ya hay mucha altura oye le digo no no en serio me dice yo he hecho estudio de mercado me dice la gente no quiere vivir más de más de doce trece pisos ¿ven? este ¿han ido a algún edificio de trece pisos? de quince pisos de veinte pisos ¿han visto lo que una una mala ventana colocada va a silbar ¿no es cierto? no lo va a dejar dormir ¿sí? entonces este tenemos viento fuerte pues acá en Santa Cruz ¿no es cierto? ¿sí? entonces este y después el tema del precio de venta obviamente depende de donde esté pues si son oficinas porque podríamos hacer esto en vez de departamento hacer oficinas son oficinas en Equipetrol se está vendiendo hasta dos mil quinientos dólares en metros cuadrados si son departamentos en Equipetrol deben estar por ahí también en dos mil dólares por metro cuadrado pero si estoy en la Alemana si estoy en la en la en la en la en la BN ahí los departamentos están en mil cien mil doscientos dólares por metro cuadrado precios de venta precios de venta ¿sí? y yo tendré que que considerar el precio de es decir los costos lo que a mí me cuesta y meterlo en estos formularios para hacer un análisis entre ingreso y egreso y hacerle flujo y sacar el y ver si es rentable o no rentable ¿se entiende? señor una consulta ya está definido digamos por zona cuánto más o menos está costando el precio por metro cuadrado en compras para terrenos sin construir y luego una vez construido bueno ¿eso es estudio de mercado? ¿eso es estudio de mercado? claro que sí usted va a una empresa inmobiliaria ¿no es cierto? y le dice yo quiero comprar un terreno y le va a decir bueno ¿dónde quiere comprar? yo quiero comprar ¿no es cierto? allá en el octavo anillo y base y la empresa inmobiliaria le va a decir mira más o menos están tantos y yo tengo terreno por allá vamos a verlo ¿no es cierto? y tengo este el que estén tanto tengo este y la empresa inmobiliaria gana el 4% la empresa constructora gana el 10% o el 15% pero la inmobiliaria ¿no es cierto? por vender gana el 4% esos son los estándares de las inmobiliarias por decirlo ¿sí? entonces este no es que esté definido por alguien y que diga la alcaldía por ejemplo diga aquí cuesta tanto y hay que pagar no sé es el mercado el mercado es oferta y demanda ¿sí? y la oferta y demanda es lo que iba a decir cuánto cuánto está entonces los que se dedican a comprar y vender saben aquí en esta zona cuesta tanto aquí en esta zona cuesta tanto aquí los departamentos están en más o menos en tanto y eso lo sabe una empresa inmobiliaria ¿sí? yo tengo un hijo que se dedica a eso tiene una empresa inmobiliaria ¿cierto? tiene una de las licencias de centro ¿sí? bueno se dedica a eso y él sabe sí él sabe y te va a una inmobiliaria y dice quiero un departamento ¿dónde quiere? quiero más o menos bueno ¿cuánta plata tiene? y tengo mire cien mil dólares ya le va a alcanzar eso para un departamento de tantos metros cuadrados en tal zona ¿en qué zona quiere? yo quiero Equipetrol ah no pues con esa plata no sé esto va a comprar capaz que un monoambiente en Equipetrol pues ¿no? porque oferta y demanda oferta y demanda ¿ok? ¿se entiende? sí ingeniero ok pregunta sí señor adelante cuando uno solicita te dicen que te evalúes y no catastral y no comercial ¿cómo es? eso es una gran es una gran una gran discusión digamos sí el otro día hubo una discusión al tema incluso en una en un programa radial que se llama Ingeniería al Día que es de la asociación ingeniero ¿no es cierto? y hace a través de radio marítima hace programa y uno de los temas era el valor catastral y el valor real ¿qué es lo que pasa? usted toma su 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 boleta de impuesto ¿no es cierto? y este ahí le dice cuántos metros cuadrados tiene en función de eso en que cobrar impuestos entonces el valor catastral es el valor que asume el Estado ¿no es cierto? de cuánto vale y el valor real es lo que realmente vale en el mercado entonces el valor catastral es un valor que que pone la alcaldía para cobrar impuestos ¿sí? pero además también es importante señalar que las los terrenos los terrenos siempre van a ir subiendo de precio o sea los terrenos ganan plus valía pero una casa se va deteriorando y por lo tanto cuando le cobran impuestos cada año le tienen que reducir el valor imponible ¿cuál es el valor imponible? el valor que cree el municipio que le ha puesto y que le va a cobrar un cierto impuesto de acuerdo a la zona ingeniero una consulta si se hacen estudios de mercado para más o menos ver cuánto cuesta cada metro cuadrado ese estudio de mercado ¿para qué tiempo puede servir? o sea me refiero ¿cada qué tiempo puede variar el metro cuadrado digamos el valor? ¿y depende de qué? de la economía del metro cuadrado de la zona digamos cada mes o por año varía eso no varía mucho no varía mucho ¿no es cierto? pero por ejemplo a ver este si yo tenía un terreno este empezando la la avenida Brasil hace tres cuatro años atrás valía algo valía un valor pero sucede que ahora se ha hecho el gran centro comercial ¿no es cierto? mi terreno pues ya se ya se pluralidad ya vale más entonces muchas veces depende que le pueda variar rápidamente por alguna situación como esa por ejemplo ¿qué hacen algunos desarrolladores de urbanización? hacen urbanización y le va a decir ¿cuánto cuesta la casa? bueno la casa le cuesta 100 mil dólares y la casa de al lado y después me encuentro con el vecino ¿no es cierto? y yo compré esta casa en 100 mil y el vecino dice pero yo la compré en 130 y son igualitas ah pues es que yo la compré al principio ¿no es cierto? y vos compraste después y cuando ya estaba parte del barrio hecho ¿no es cierto? obviamente ¿no es cierto? que va a subir el precio del terreno o de la casa pero pero a ver ¿cuáles son los terrenos más caros? ¿cuál es la zona más caro? ¿cuál creen ustedes que es la zona más cara? ¿ah? no se escuchó el tema del terreno el tema el tema del terreno ¿dónde es más caro? ¿dónde hay más flujo económico? ¿dónde hay más flujo económico? ¿en los mercados? ¿aeropuertos? no, no ¿aeropuertos no? ¿la zona norte? mercado 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 entonces si un terreno en la avenida alemana ¿no es cierto? me cuesta 400 dólares por metro cuadrado en la ramada cuesta 700 800 y hasta 1000 en metro cuadrado ¿por qué? a ver y lo lo ubica a ustedes ¿no? el gran sector comercial ahí de la Brasil que se está inaugurando ya se ha inaugurado está por inaugurarse ¿lo ubica? ¿sí? ¿no es cierto? sí lo ubica que tanto de llegar a la feria digamos ¿sí? sucede que los puestos son ¿de cuánto eran? de 3 por 4 12 12 metros cuadrados y tienen su mezanine para depósito o sea sube a 25 metros cuadrados ¿cuánto cuesta construir eso por metro cuadrado? independiente independiente de todo lo que es lo de afuera digamos pavimento instalaciones sanitarias ¿no es cierto? parqueo lo que sea eso no puede costar más de 200 300 dólares en metro cuadrado ¿y cuánto es 25 por 300? 25 por 3 75 75 75 7500 dólares ¿no es cierto? puede costar construir ese 3 por 4 en dos pisos 10 mil dólares ¿saben cuánto se está vendiendo? en 100 mil 80 y 100 mil dólares el cuartito de 3 por 4 eso es lo que cuesta un puesto en los mercados y en ese obviamente que ese mercado es muy amplio tiene muchas instalaciones que tiene espacios amplios corredores amplios parqueos amplios pero de todas maneras ¿no es cierto? el 3 por 4 25 metros cuadrados ¿no es cierto? en dos alturas costará construirlo ¿no es cierto? 200 dólares en metro cuadrado 300 dólares en metro cuadrado para enfrentar y se está vendiendo ¿no es cierto? en 80 y 100 mil dólares entonces como dijeron ¿no es cierto? ¿dónde es más caro? ¿dónde hay más juego económico? ¿dónde hay más juego económico? en los mercados o si quiere averiguar ¿no es cierto? en la feria de Barrio Lindo en la nueva feria de Barrio Lindo ¿cuánto cuesta un puesto? y los puestitos han visto que son de 3 por 3 a 1 ¿cuánto cuesta un puesto? entonces esa es la oferta de mercado obviamente que la pregunta que hicieron ¿cuánto tiempo? capaz no es cierto que han pasado 2, 3, 4, 5 7 años y más o menos el precio sigue el mismo ¿no es cierto? sí pero depende de la macroeconomía del país depende de muchos factores para que yo tenga nuevamente que decir a ver costaba en la alemana 400 dólares ya lo cuesta 700 dólares en metro cuadrado de terreno si yo quiero hacer un edificio y tengo un terreno en la alemana tendré que considerar esos nuevos precios porque ya se han modificado ¿por qué? porque se está construyendo mucho ¿no es cierto? ustedes se fijan ¿cuál es la vocación ¿cuál es la vocación de la Beni? hay departamento yo tenía una oficina ahí al final de la Beni Beni tenía una oficina en un edificio ¿no es cierto? que la tuve que cerrar por la pandemia era en departamento no había mucho de mano ¿por qué? ¿qué es la Beni entre tercer anillo y cuarto anillo? comida ¿no es cierto? sí restaurante comida postres churrasquería de todo tipo esa es su vocación y hoy no necesito un edificio ¿no es cierto? es capaz que un alquiere ir ahí de un de un cuartito sobre la avenida que vende comida y que tiene no sé este era una casita de 80 metros cuadrados pagan un alquiler muchísimo más caro que un departamento que está sobre la misma avenida estudio de mercado de mercado oferta y demanda entonces ¿quién entiende esa información? obviamente las inmobiliarias que están vendiendo y comprando todos los días saben en qué lugar ¿no es cierto? o la otra tener información de dónde se van a hacer unos centros comerciales no sé si ustedes llegaron a ver en algún momento la propaganda que hacía Pollos Kiki ¿no es cierto? ahí frente a Ventura ¿qué decía la propaganda de Pollos Kiki? qué bien Ventura ¿no es cierto? que te viniste a esta zona ¿no es cierto? como diciendo oye te has venido al lado de Pollos Kiki ¿no es cierto? son muchos tipazos ¿no es cierto? sarcásticamente ¿no? entonces pero obviamente hoy una venta de pollos cerca de Ventura donde la gente va a la Ventura y también rebasa gente que va a comer en los lugares de alegar ellos a la Ventura ¿cierto? porque en Santa Cruz además no tenemos donde ir diversiones ¿a dónde va la gente? ¿a dónde va la gente? fin de semana ¿a dónde va? ¿no es cierto? la brisa está llena la Ventura está llena ¿no es cierto? lugares donde divertirse no hay no hay bueno ¿no es cierto? a ver ¿dónde los llevo a mi hijo un fin de semana? no hay lugares de esparcimiento pero obviamente hay Ventura entonces como en Ventura ¿no es cierto? hay cine pero como además ¿no es cierto? hoy ya no necesitan espacio para divertirse los chicos ¿no es cierto? apenas necesitan ¿no es cierto? este 10 centímetros cuadrados del celular para divertirse pero bueno ese es otro tema este ¿más preguntas? no no a ver yo les voy a pasar el código urbanismo y obra ¿ok? se voy a pasar yo te voy a pasar el número el número del ingeniero te voy a pasar pero vos andás de mañana ¿no? no no tenés ni una materia o tenés pero a veces van de viaje talibano compañero su micrófono su micrófono clever ni una pues tiene seminario yo les voy a mandar el código urbanismo y obra y fíjese para la pregunta que hizo fíjese el artículo 87 el artículo 87 del código del dominio oro del primer tomo hace una clasificación de las edificaciones hace la clasificación de la de la de la de la autoconstrucción ¿no es cierto? de menos de 80 metros cuadrados y después habla de la de la de la de la vivienda simple simple ¿y para qué hace esa esa clasificación el código de obra? para ver qué proyectos se tienen que presentar ¿sí? entonces si yo tengo un yo me voy a hacer una casita de 60 metros cuadrados no necesito presentar nada a la alcaldía apenas un croquis ¿no es cierto? que lo puede hacer hasta el dueño o el albañil pero ya después viene ¿no es cierto? la vivienda ¿no es cierto? hasta ¿no es cierto? de 80 hasta 300 metros cuadrados en una planta y le dicen estructura tiene que presentar un esquema pero después viene ¿no es cierto? hasta 600 metros cuadrados en dos plantas ah ya tiene que presentar un plano de estructura y ya tiene que presentar un plano sanitario ¿sí? entonces este para responder a su pregunta ¿no es cierto? en el código de urbanismo y obra están clasificadas las las edificaciones incluso desde 80 metros cuadrados y menos de 80 metros cuadrados ¿sí? este no hay no hay límite digamos este para hacer una 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 vivienda yo puedo hacerme una vivienda de un monoambiente en un centro de un monoambiente alrededor de los 35 metros cuadrados ¿sí? entonces no hay no hay límite ¿ok? ¿alguna otra pregunta? bueno le voy a pasar el código de mi obra este la próxima clase nos organizamos para hacer los tipos de proyectos que van a hacer no sé vamos a hacer terminales vamos a hacer baños vamos a hacer departamentos vamos a hacer vivienda bueno ahí tengo que inventarme este ¿cuántos grupos dijeron que había 12 13 grupos 15 grupos menos 1 14 entonces cada grupo cada grupo va a ser un proyecto un proyecto diferente ¿cuál? ingeniero una consulta disculpe en el tema de los proyectos que debemos plantear cada proyecto es grupal pero nosotros tenemos que plantear costos y presupuestos todo ese avance que estamos realizando en la materia ¿no? así es así algunas cosas tendrán que ir a preguntar a alguien que construya ¿cuánto cuesta el metro cuadrado? ¿cuánto cuesta el metro cuadrado de teclado? ¿cuánto cuesta el metro cuadrado de painel? algunas cosas van a tener que preguntar digamos ¿ok? ok ingeniero gracias bien ¿no hay más preguntas? por favor vean nuevamente el tema de la terminal la mayoría no lo ha visto y después cuando estén haciendo la cosa van a querer preguntar otra consulta ingeniero los proyectos nosotros somos los que realizamos la investigación respectiva ¿no? de qué es lo que vamos a ejecutar ya sea un departamento ya sea departamento mercado X proyecto ¿no? o aunque sea carretera nosotros somos los encargados yo les voy a dar la idea digamos hagamos esto hagamos esto hagamos esto hagamos esto ya ustedes sacan los costos hacen la proyección y en algunas cosas que no consiguen información pues planteen la la información como algo más más o menos este este lo más real posible digamos total el tema es que hagan el ejercicio de evaluación y después les voy a enseñar a hacer no sé de todo optimización económica ¿de acuerdo? como se hace la optimización ok si no hay más nada nos vamos hasta la próxima clase hasta luego saludos bienvenido hasta luego bienvenido saludos bienvenido